Pierluisi abogó porque los trabajos legislativos se realicen con transparencia y a la luz del día. Porque precisamente en el último día para la aprobación de medidas, la legislatura aprobó por descargue, o sea, sin debate y sin vistas públicas, enmiendas a la ley que protege la zona cárstica de la isla. La medida ha levantado grandes preocupaciones en amplios sectores del país. El secretario de Recursos Naturales defendió la medida aprobada. La ley, como está, sigue protegiendo el calzo, es más específico en cómo lo protege. En el caso de los proyectos de infraestructura pública es bien claro que tiene que cumplir con todo el proceso ambiental. La zona del calzo norteño es un área ecológicamente sensitiva, con una biodiversidad importante, y es el principal acuífero del país, del que depende prácticamente toda la industria farmacéutica. Mientras tanto, el secretario Galán y Pierluisi visitaron los trabajos de canalización del río Puerto Nuevo, un proyecto que lleva 15 años en construcción.